Senderismo de Sokai, Videobroducciones presenta Samala de Planicia, para este canal y el Jom de Ponén Iniciamos el aparcamiento de Planicia, WP1 Subimos hacia las casas de Planicia, WP2 Y por detrás de las casas, iniciamos Escomaya de Ponén, WP3 Recorremos las diferentes oquedades, WP4, WP5, WP6 y WP7 Y llegamos al inicio de la canal de Poniente Superamos la canal y alcanzamos el Camí de Samala, WP9 Y continuamos por el camino hasta el inicio del Jom de Ponén, WP10 Ascendemos por el Lomo Cresta de Poniente, hasta alcanzar el WP11 Sim de Samala de Planicia Nos acercamos a la caseta de Vigilancia Y luego retrocedemos y bajamos por, como ya, donde están las Carboneras Hasta alcanzar el WP12, que es el que mide su mola Continuamos bajando, pasamos por el Saffander de Neferrera, WP13 Y continuamos hacia las Casas de los Escollidores, WP14 Continuamos y nos acercamos a ver un par de fuentes de Saffan de Gherbelle Que son tres o cuatro Y WP15, pasamos por el 16, que es Saffan de Sobi Y llegamos al Camí de Polenicia, WP17, finalizando Los siento corazones, mis amigas y yo, las chicas de Punta Ballena No hemos podido venir a la ruta, mil besos chicos de Sokai Bueno, hemos empezado una ruta, un poco rarita Somos Chema, Abel, Juan, el Juan de Punta Ballena También viene el abuelo Juan, el Rafa, el Romaní Y por ahí detrás vienen Jesús y José Antonio Hemos empezado a grabar aquí, llegando ya a las Casas Porque hemos subido por la ruta, por el camino asfaltado tradicional Y es conocido de todos Aquí tenemos la piqueta tantas veces fotografiada Y esta otra, que también está fotografiada Bueno, esto me dicen que son los penitentes La ruta a los penitentes y eso de ahí son los penitentes Veremos que tal se portan O como me porto yo, de penitencia por ahí arriba Está justo detrás de las casas de planitia Aquí vemos una especie de refrescador, suponemos que lo es Porque ahí arriba tenemos una carbonera Y imagino que aquí guardaban el botijo y las viandas Y a las mujeres, para tener cariño No, aquí dormía el carbonero cuando la mujer se cabreaba Sí, Juan, ya está, ya está Llevo, ahí arriba Ahí hay agujero, ¿no? Llevo, ahí lo es Aquí hay agujero, ¿no? Aquí tienes uno de los fultadillos, los penitentes Aquí tenemos la carbonera que antes mencionábamos, es grande, y ahí encima tenemos la barraca, el camino sube para la barraca y no se debía venir de arriba de los caminos de planicia porque creo que desde aquí es más fácil llegar a los caminos de arriba, ahora lo veremos, según por dónde nos lleven. Bueno, estamos saliendo de una de las cuevas o túneles que hay por aquí, metidos, tiene poco que ver. Son derrumbes de rocas que han formado una especie de diaclasa, y salimos ahí arriba. Aquí subiendo canales inverosímiles, por donde el paso parece prohibido, pero nos vamos abriendo. Tal como ascendemos, se va abriendo un poquito, o cerrando, pero permitiendo el paso. Aquí tenemos parte de los penitentes, estamos llegando a ellos, que los hemos visto antes desde abajo, y ahora los vemos de aquí arriba. Allá abajo está pasando la gente, nosotros hemos tirado para arriba. Espera, Juan, tienen que ir a ver una cosa y luego vienen para acá, te lo digo para que no te alejes, porque es tontería, porque tenemos que subir por aquí todos. Vamos a subir por este canal, de tierra, terrosa, hacia arriba, y ellos subirán. Nosotros hemos subido por aquí, por estas rocas, y ellos tienen que subir por este otro canal que hemos visto antes aquí. No sé si la he filmado o no, ni bajó a filmarla, pero es esta de aquí abajo, por ahí saldrán. El abuelo Juan está subiendo por aquí, por este lado, por allí ya se intuye que llega, y yo voy a empezar a ganar altura por aquí despacito, para llegar arriba. Ahí está toda la zona de las puntas estas que le llaman los penitentes, y bueno, y para allá vamos. A ver si va a asomar el abuelo Juan, pero que no asoma, pues ya llegará, voy a ir subiendo. Tuve Jesús, que es el cuarto en discordia. Ahí lo tenemos. Está haciendo filigranas porque la cosa resbala que da gusto. Ahora aparecerá por aquí, por entre estos árboles. Ahí ya le vemos una mano. Ahí tenemos el puy de Sosdonardos, donde estuvimos hace poco, y la punta de que era la punta, ¿te acuerdas? No me acuerdo yo. Esa punta, no me acuerdo. Y la roca aquella también tenía un nombre y no me acuerdo. Bueno, ahí queda. Bueno, estamos en el cruce de la bajada al Paz de Semala. Es un rancho. Aquí tenemos el horno de cal, y ahí la primera de las chichas. Y ahora subiremos por la coma, hacia la mola. Aquí vemos la gran barraca, el aljibe y el horno de pan detrás, del mismo rancho. Vamos a subir por aquí un poquito campo a través, a ver qué encontramos. Estamos subiendo a la mola por un sitio un poco invierosimil. De aquí hay un morro con buenas vistas. El camino sube por la vaguada de aquí, de la derecha. Y nosotros vamos subiendo por un lomo, y vamos ganando altura paulatinamente. Sin camino, ni hitos, ni marcas, que nos guíen. Abajo de buen cubero. Es como ya las techos. Hemos llegado, pero por la parte derecha, por la parte de arriba, no por el camino, sino por otra vaguada. Y ahora ya vamos a rodear al camino, para alcanzar la mola. No era mi idea, pero aquí arriba estoy. Estos putos jubiletas que me van a matar. Ahí tenemos la foradada entre las nubes. Hay brumas o quieblas a media altura, a la altura de los 800. Estamos en la cima de la mola de Planicia, pero hace bastante aire. ¿Qué va? ¿Hace un calorcillo? Hay un ligero calorcillo. Vamos a ir bajando. No sé si querrán ir a la caseta, pero allí cabemos dos. Bueno. Ya, ahora vamos a ir alberto alberto. Llega el niño del colegio. Llega el niño del colegio. Y dice, papá, no sé si tú no deberes recomear. Y se lo quiere alberto y virtual. ¡No, no, 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 no. Y dice, es que, es que, mira, no sé si, pero te vas a llamar. Bueno, y ya te vas a llamar. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. Bueno, estamos bajando por el Parc de Somala, por la vaguada del Parc de Somala, estamos ya encajonándonos, aquí detrás viene la gente y aquí ya se está encajonando bastante esto, no creo que nos quede mucho para el paso, visto lo que se encajona. Ahí lo tenemos, ahí tenemos el Parc de Somala, ahí tenemos el Parc de Somala, por aquí pero no me recuerdo del nombre. José Vicente da lo mismo, por donde vaya. El otro lado de los penitentes, ahí han bajado a la canal esta de más abajo, yo no. Yo he subido a la de arriba, por detrás, luego me da pereza bajar, por eso veía donde cojones estaban. Ahora ya estamos bajando, hemos pasado el Parc de Somala, íbamos por el camino, hemos visto ahí una fuente, luego miraré si localizo cuál es, íbamos bajando hacia las casas de Somala. Esto debe venir de la fuente de arriba, eso es un sifón, eso continúa para abajo. Aquí vemos la cuesta que utilizan los animales para venir a abrevarse y pocas veces que se va con agua. Ahí vemos el filtro donde está Romaní, debajo de él, el filtro y a partir de aquí va entubada y debe ir a otro aljibe de más abajo, o hacia las casas. De nuevo hemos llegado a las casas de Planicia. Aquí tenemos el aljibe que parece que lo hagan con la escalera, parecía que lo iban a vaciar con la manguera, pero no, la manguera está simplemente enganchada. La rata, la rata, la rata, que está antes del puntaño. Está cerrada. Aquí vemos un algarrobo enorme, de los más grandes que he visto, igual se necesitan tres o cuatro personas para rodearlo. Ahora vamos hacia las esquias de los escobidores, hemos dejado atrás las casas de Planicia. El último que cierre. Estamos en Sobbit, viene por aquí, por este canal y nace ahí bajo... Bajo de este Kerr, o esta roca, nace aquí en el rinconcillo, aunque no corre. Habrá corrido estos días de mucha agua, pero ahora mismo está estancada. No, no, corre, corre un hilito, muy fino, pero corre. ¿Lo ves? Que corre un hilito, se filtra ahí. No me hace mucha calor. No. 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 No.